Me dijeron abusón, me dije don rata, tranza estafador, bandido y ladrón Imaginemos que son dos pueblos, uno más grande que el otro 100 kilómetros los separa En el pueblo chico vives tú y no hay ninguna tienda En el pueblo grande vive don Pancho y tiene un mini super Tú tienes que ir desde tu pueblo chico al pueblo grande a surtir tu despensa Te gastas 400 pesos en combustible, más el tiempo que inviertes en ir y volver Pero de pronto don Pancho decide contratar a una persona para llevar los encargos de su tienda hasta tu pueblo Hasta la puerta de tu casa, exactamente como lo pides Y tú le pagas 50 pesos a esa persona por llevarte el mandado hasta tu casa Tú le solías poner 400 pesos a tu vehículo para ir por el mandado hasta el pueblo grande Ahora solo pagas 50 y aparte de todo te estás ahorrando tiempo y desgaste de tu carro La gente de tu pueblo al enterarse del nuevo servicio comienzan a pedir la despensa hasta la puerta de su casa Y a la hora de que el repartidor les cobra los 50 pesos del servicio Se enojan, le preguntan ¿Por qué me estás cobrando? Le alegan diciéndole que no tiene por qué cobrar Le piden el número de su patrón, de don Pancho, para reportarlo y le hacen otros cuestionamientos más Así se les explique una y otra vez de una u otra manera el motivo del cobro La gente del pueblo chico no entiende ¿Tú que vives en ese pueblito? ¿Estarías conforme con el servicio o te quejarías? ¿Te gustaría ahorrar mínimo 350 pesos utilizando el servicio? La verdad que yo sí Y bien, habiéndoles contado esa historia inventada Les contaré cómo fue que me insultaron Y en verdad que es la ocasión que más me han insultado en toda mi vida Como les mencionaba el sábado Yo trabajo en una mensajería Estafeta para ser exactos Ando principalmente en rutas foráneas Entre ellas voy a un municipio que se llama Ascensión aquí en Chihuahua En ese municipio Estafeta no tiene servicio Quiero comenzar exactamente por aquí Ascensión es un pueblo pequeño como el de la historieta anterior Estafeta no existe allí No hay oficina, no hay cobertura, no hay servicio No existe Pero los de la oficina más cercana a Ascensión Contrataron a este individuo para que les lleve los paquetes hasta la puerta de su casa De otro modo la gente de Ascensión tuviera que recorrer 100 kilómetros para recoger sus pedidos Inclusive revisando el código postal de Ascensión Que es 31820 en la página de Estafeta Aparece que no hay servicio Pues el sábado pasado llegaron muchísimos más paquetes de lo habitual a Ascensión Llegó exactamente el triple de lo que suele llegar Y sí, todo Ascensión conspiró en mi contra el sábado pasado Masivamente Los problemas comenzaron desde el primer domicilio Llegué a su casa Toqué Abrió una señora que se acababa de levantar Con las lagañas pegadas y la babita aquí todavía Pues no que le menciono el costo de 50 pesos por trasladar su paquete hasta la puerta de su casa Y hasta se arrancó las lagañas y se limpió el lavabo y me empezó a decir cosas ¿Y qué es lo que me estás cobrando o qué? Le expliqué todo lo que les acabo de decir No pues que abusón ¿Qué tranza? ¿Seguramente me quieres robar? Pásame el número de tu jefe para reportarte ¡Estafador! Y por más que le expliqué con peras y manzanas No la pude hacer entender Llegué luego con el segundo cliente Se repitió la historia Me hizo todo un amplio interrogatorio acerca del cobro de los 50 pesos Le expliqué de todas las formas posibles Y no me creyó Pues que estas p*** dejo mi compa De cualquier forma quieren sacar dinero Pues si yo los conozco Pues a ver déjame anoto el número de la oficina porque esto no es justo No tienen por qué cobrar Pues total que el sujeto hizo una llamada al número que está adherido a la puerta de la camioneta Para asegurarse de lo que yo le estaba diciendo Para su mala suerte le confirmaron lo que yo le había dicho Tercer cliente El tercer cliente rechazó el paquete inmediatamente después de que le mencione los 50 pesos Dijo que le conviene más acudir por el paquete hasta oficinas Bueno pues gástese 400 pesos Pásame por favor tu nombre Y el número de teléfono de la oficina de tu jefe Porque te voy a reportar Te voy a reportar Y voy a hacer que te corran Es neta dijo que me iban a correr Pero que creen Le di mi propio número de teléfono Y en cuanto me subí a la camioneta Pues yo mismo le contesté y atendí su reporte El jefe está totalmente enterado de esto Y así sin exagerar Fueron alrededor de 80 clientes los que me dijeron de cosas Los que me pusieron amenazas de que me iban a correr Los que me recordaron a mi querida madre Los que me acusaron de más fraudes que el vaester gordillo Y salí más insultado que el amante que descubren en pleno acto Y termino este video con algo increíble Solo una persona me dio la razón Solo una persona se puso contenta Diciendo que prefiere pagar 50 pesos que gastar 400 en gasolina Y casi 3 horas de camino Casi pero casi pero casi le doy un beso en la frente a ese sujeto Te mando besitos guapo Ok no Pero saben algo Me divertí muchísimo ese día No sé si seré masoquista o algo así Pero los insultos me los pasé por el arco del triunfo Y bueno mis chiflados hasta aquí el video del día de hoy Si el video te gusto dale pulgar arriba Si no te gusto también dale pulgar arriba También espero tu opinión aquí en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video aquí en tu espacio El M Cuídense mucho nos vemos a la próxima